14 horas 30 por CTV Guayaquil Caliente tiene los elementos necesarios para una verdadera fiesta El baile, las risas y los premios no paran cuando se juntan las picantes bromas de Pepito La sensualidad de nuestras modelos y la energía del público Pero no sería lo mismo sin las confusiones del lugar de los hechos Las locuras de farsantes en pañales y la presencia del artista internacional Ricardo Arjona Usted es el invitado especial de esta fiesta No se la pierda por nada Con animación de Gustavo Navarro Guayaquil Caliente De lunes a viernes a las 20 horas 20 por CTV